La vida está llena de primeros pasos, como cuando aprendiste a caminar, montaste por primera vez una bicicleta, o te arriesgaste con esa chica que tanto te gustaba. Pero el paso más importante es el que definirá tu futuro para siempre, el de ingresar a la universidad. Y con nuestro curso completo Ser Bachiller, lo puedes lograr. Más de 350 mil personas se han preparado con nosotros, y el 87% obtiene más de 900 puntos. Empieza a prepararte ingresando a www.cuestionaries.com Cuestionaries, tu primer paso a la universidad.